Gracias a todos, a todos, en nombre del municipio de Alba de Tornes. Una villa que ha sido escenario a través de la historia de distintos acontecimientos sociales y culturales de gran relevancia, como lo será esta edición especial de las Edades del Hombre. Por ello queremos ofrecer toda una serie de actividades como exposiciones, deportes, ferias, certámenes musicales y de teatro, muestras de alfarería, junto con el rico patrimonio cultural marcado por la Casa de Alba, el patrimonio natural y el gastronómico. Todo hará el disfrute de esta edición de Edades del Hombre. Una edición de las Edades del Hombre dedicada por completo a Santa Teresa y con dos sedes, Ávila y Alba de Tornes, que quieren abrazar la cuna y el sepulcro de esta gran mística castellana. Es todo un reto porque hasta ahora nunca se había dedicado edición alguna a un personaje concreto y en forma monográfica como en esta ocasión se pretende y como ya la presentó así nuestra consejera. Santa Teresa es un caso excepcional porque sin duda se trata del personaje que tenemos en España con más repercusión a nivel nacional e internacional y además un personaje de actualidad. Esta edición, esperamos y creemos que así sea, nos va a demostrar la pervivencia de su carisma, de su ideal, de su palabra a través del arte y de tantos testimonios escritos, ya sean autógrafos suyos, ya sean textos impresos. Porque como en otra ocasión dije y no lo olvidemos, Teresa de Jesús es de los pocos autores de la literatura española cuyos libros o obras mayores se conservan todos autógrafos, por lo que es como si adivináramos el latir de sus impulsos y sentimientos a través del rasgo caligráfico. Es una Teresa auténtica, ella misma la que tenemos en sus libros, sin arreglos ni adaptaciones. Es una ventaja enorme la que tenemos con Santa Teresa de Jesús, como es una ventaja el poder acercarnos al sepulcro de nuestra santa, velado en el convento de la enunciación de nuestra villa por las madres carmelitas descalzas. Pero antes de terminar, quiero volver a transmitir que nuestro agradecimiento en particular por la que a mí me toca como alcaldesa de Alba de Tormes, está en el sentirnos particularmente agraciados con este evento cultural de que tanta trascendencia va a tener a nivel humano, turístico y de pereclinaciones.